¿Cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras vi? ¿Cómo sentirme solo en el dolor vivir? Si Cristo es mi sueño Mi amigo siempre es Él Si aún las aves tienen Seguro así vivir Si aún las aves tienen Seguro así vivir Y feliz cantando alegría Yo vivo siempre aquí Si Él cuida de las aves Cuidarán también de mí Y feliz cantando alegría Yo vivo siempre aquí Si Él cuida de las aves Cuidarán también Cuidarán también Cuidarán también Levante 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 Amén 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 Amén